¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Sí? ¿Cuántos libros se gastó ahí? ¿Un cono? ¿Un cono de estos? Ah, esa está bonita también, pero es para ir al entierro. Está hermosísimo, ¿sabes? El color es muy bonito, para el día de la madre. ¿Y esos zapatos también los hacen aquí? Sí, y esos que ya tiene pues, la que tiene, vamos a ir allá, vean. ¿Estos? Estos están bonitos. ¿Quién los hizo? ¿Usted? No, muy chévere, ya hacen blusas, zapatos. ¿Zapatos? ¿Vieron los zapatos que hacemos? Sí, no están muy bonitos. Pantillos, collares, pulseras, vean, mira las pulseras, vean, qué gusto. No, para las pulseras que siempre han hecho, pero esto es nuevo, ¿cierto? Este es nuevo. Las mariposas y vean. Mariposas. Vean. Los loros. ¿Dónde está la jala? ¿Voltelo, voltelo? El papagayo, el papagayo. ¿Papagayo? No, pero ¿voltelo qué? Ah, ¿esta es la cabeza? No, pero muy chévere.